Pedro le hizo una nota a Cintia Fernández que terminó con una fuerte denuncia de Cintia hacia de Federico. Lo acusa de que supuestamente manejaba borracho. Así dice. Vamos a ver la nota, mirá. ¿Te sorprendió el hecho de ver el video de él manejando con una de tus hijas? Bueno, también parte de él, pero digo, sin ningún tipo de seguridad. No, porque yo conté en LAM que, o sea, tengo de hecho mensajes en WhatsApp que siempre le digo, ponle el cinto a las nenas, algo que uno no tiene que decir, ¿no? Pero le digo diciendo eso, o sea, hago hincapié en eso, porque una vez me pasó una situación que no me gustó nada, que fue el cumpleaños de una de las hermanas y ellas viven tipo para el lado de General Paz. Nosotros estábamos para el lado de Escobar. Las trajo con, o sea, manejó todo ese tramo que son más o menos 50 y pico de kilómetros. Borrachos, o sea. Cuando me las trajo que estaba dormida, me la pasa, yo la agarro y... ¿Tenía alcohol? Entonces ya, viste, era una acumulación de cosas que yo lo digo así como parece como que ya lo asumí, pero lamentablemente a veces me tengo que calmar porque la justicia no te avala. Entonces, viste, tenés que hacer denuncia y denuncia y imagínate si no cobro el juicio de alimento, si voy a hacer una denuncia, ¿cuánta pelota me dan? Eso sí, si después ponen impedimento de contacto, le dan pelota, viste. ¿Crees que vos conociéndolo lo hace de egoísta, de no poner cuidado? No importa, me he hecho c*** todo, como siempre. ¿Crees que no le importa? Estábamos en pareja, manejaba así con la rodilla y también iba con... ¿Cómo manejaba? Con la rodilla. Él está acostumbrado, salía de los boliches, iba a entrenar todo, caviado, ¿qué? Claro. O sea, ya estás acostumbrada a esa vida. Lo que pasa es que ahora está mi hija en el medio y no tengo ganas. Claro. No tengo ganas. No tengo ganas de que pase. Vi publicaciones de la familia también, diciendo como pobre víctima, o sos el más bueno del mundo, el más dulce del mundo. Y no, chicos, yo sufrí todo lo que conté acá, ya lo sufrí. Lo sufro todos los días con distintas actitudes. Y uno no hace una denuncia así, porque sí. Seguramente inicia acciones legales también por denuncia de género. Igualmente pasa todo y te sigue dando miedo. Entonces, como que estás trabajando, desde que hablé, tengo todas las noches pesadillas. Es rarísimo. Es el ambiente de los jugadores. Sale, chupan. O sea, vos decís, son deportistas. No. Bueno, ahí está. Esas son las imágenes que sube él y, claro, y abre todo un... No, más que un debate, abre un desastre, porque la realidad es que ir con una de las chiquitas adelante sin cinturón... No, eso es muy irresponsable, tiene toda la razón del mundo y la verdad que parece que... Encima filmarla, ya, ya, me parece que... Porque además filmarla hasta... Tiene razón Cintia. Implica ya que ni siquiera tenés noción ni conciencia del peligro que puede ser, porque... Hasta pensando bien, ni siquiera que choque, pero que tenga que pegar una frenada o algo, un chiquito suelto en el alto... No, primero que no tiene que ir adelante la nena, primero. Y segundo, sin cinturón de seguridad, menos. Suelta, claro. Igual lo que dice Cintia también me parece que está generalizando. Dice, el ambiente de los jugadores chupan. En general, no. Los que son profesionales no toman alcohol. Ah, sí. No es lo normal. Y no, no es lo normal, qué sé yo. Al revés, son deportistas que se cuidan. No, bueno, pero hay toda una fantasía de que esto que ya decía, así va el boliche, así como estaba el calado... No, quizás le pasaba en su caso que a él sí salía mucho y chupaba, pero en general no toman, porque eso también te lleva después a lesionarte. Claro. Es decir, no consumen alcohol. Y a no rendir o no. No rendís. No. No, parece borracho después de emborracharte toda una noche. No, no es lo común, pero bueno, por eso. Algunos lo hacen, claro, son jóvenes en su apagueo, pero no es lo común. Claro. Si sos profesional, no. Después que haya algunos que lo hagan, bueno. Es más, y supongo que se ha visto, porque casi todos los jugadores que han tenido así como bastante vida nocturna, la carrera no les ha ido tan bien. Bueno, Daniel Osvaldo era músico. No, no, cuando deciden ser futbolistas o deportistas de élite, tienen que dejar esos hábitos. Sí, claro. No pueden estar todos los... Y si no, no son lo que dice Denise, los que han seguido con esos hábitos, después, bueno, no prosperaron demasiado. No pueden estar cada fin de semana dudando, chequea, o salgo con los pibes, o me voy a dormir porque mañana no pueden. O sea, tienen que tomar una decisión. No es compatible. Claro. Y más... ¡Ah, nos están echando! ¡Ay, no!